Una persona falleció en la madrugada aparentemente por intoxicación alcohólica. Una noticia lamentable, el fallecimiento de un hombre aparentemente por intoxicación alcohólica, según el reporte de bomberos municipales. Esto en jurisdicción del municipio de Villanueva y pues pudimos percatarnos de esta escena. Se presume que fue por intoxicación alcohólica, sin embargo ya son extremos que el ente investigativo, en este caso el Ministerio Público tendrá que determinar esta persona, pues no fue posible identificarla. Sin embargo, viste un pantalón de lona azul, una camisa azul también y un chaleco. También pues a su lado se encuentra una mochila color roja, aproximadamente tiene 37 años y ha fallecido justo en esta esquina. Algunas personas, algunos curiosos han venido al sector y han indicado que es conocido como el loquillo y que regularmente se mantenía merodeando por este sitio junto a algunas otras personas que pues viven en situación de calle.